Hola, bienvenidos a la Última Mirada News, soy Juan Carlos Sampié. La nueva ola mundial de la tercerización de servicios llegó para quedarse en Nicaragua. Uno de los más importantes poderes del Estado ha decidido contratar a expertos de una entidad extranjera para que manejen sus relaciones públicas. La votación transcurrió de manera tranquila, fluida, pacífica y sin mayores incidentes. A partir de este 5 de noviembre, Wilfredo Penco y la OEA asumen la estrategia de promoción del Consejo Supremo Electoral. Esperen pronto los mensajes promocionales del influencer Luis Almagro. La misión de la OEA ofreció un sobrio diagnóstico de la aplicación de nuestra ley electoral. En relación con el financiamiento público indirecto, el artículo 91 de la ley electoral establece que los partidos o alianzas tienen derecho al uso de radioemisoras y canales de televisión estatales para hacer campaña. Sin embargo, los representantes de los partidos y miembros del Consejo Supremo Electoral manifestaron que su aplicación es limitada, ya que existe una radio estatal y no existen televisoras estatales. ¿Que no existen televisoras estatales? ¿Alguien privatizó el canal 6 y no nos avisaron? Es cierto que el 6 es un múltiplo del 2, el 4, el 8, el 10 y cercano a su primo el 13, pero la ley dice que debe servir a todos los partidos. Veamos que es lo que transmite. Un beso para todos nuestros seguidores. Pidieron traje de baño y aquí está el traje de baño. ¡Se están buscando, matador! Bueno, por lo menos sí están sirviendo a uno de los partidos y también informando. ¿Qué cargo que ejercen en el centro? Willard Grinchot, coordinador del Centro de Fundación. Hablando un poco de cómo se estaba llevando lo que son estas elecciones municipales. Bueno, hasta el momento ha estado en armonía. Y en Bill Wee, horas más tarde... Nuestro gobierno quiere ratificar la enfática condena de nuestra presidencia, de todas las instituciones, de nuestra Nicaragua, vendida, unida. ¿Cómo dijo? Nicaragua, vendida, unida, bendita, unida y siempre libre, nuestra enfática condena a los hechos de violencia registrados durante los días electorales y postelectorales. Y ahora, el reporte del tiempo. Compañeros, compañeras, los anuncios del clima vamos a seguir bajo la influencia de alta presión. Son días soleados los que vienen. Y para finalizar, un mensaje de servicio público de La Última Mirada News. Felicidades, Daniel, por haber arrasado en estas elecciones. Yo desde aquí, desde Venezuela, estábamos viendo cómo ganabas tranquilamente. Si toma, no se grave para las redes. Y si se graba para las redes, no tome. Buenas noches.